¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que está pasando? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien. La last bitumen. La last bitumen. No se ve. Bitumen. P, P, and P. P, P, and P. P, P, and P. Es obtiene una línea en la línea que es paralela con Voy a decir, pérola y tú. Presta, exceso. Presta, exceso. Pia, exceso. Presta, exceso. Presta, exceso. M-A-G-A. M-A-A-G-A. M-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G. M-A-G-A scientist is a plant-sit-a-peet. B-A-G-A-G-A-G-A-G. M-A-G-A-G-A. M-A-G-A-G A-G-A-G A-G-A-G. No gas follows that curve. No gas follows that curve. It means all the gases, all the gases, at some, at some, or the other point, or the other point, deviate from idle behavior. Deviate from idle behavior. Two types of curves have been obtained. Two types of curves have been obtained. Number one. The gases in the star value of PE. The gases in the star value of PE increases with increasing in. Increases with increasing in. Increasing in. Passes. Example, hydrogen, helium, neon, etc. Hydrogen, helium, neon, etc. Second. The gases in the star value of PE. The gases in the star value of PE. The gases in the star value of EV. The gases in the star value of EV. Cos decreases with decrease in pressure. Cos decreases with increase in pressure. сп Mass is increase in increase in pressure. Till this reaches a minimum And then start increasing with normal pressure. langsam, And in turn, it start increasing with increase in ... corporate, with increase in pressure with increase in pressure with increase in pressure. NcOO y 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 Variation from ideal area can be explained on the basis of compressibility factor. Compressibility factor. Compressibility factor can be explained by Z. Z. What did V upon V ideal? V upon V ideal. V upon V ideal. V upon V ideal. P V ideal. V upon V ideal. V upon V ideal. V is equal to NID. Z is equal to V upon NID. V. V & V. V. V upon R. V. 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 los y 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 When you post Z increases after When you post Z increases after After Recibe up After reaching a minimum Recibe up minimum And at high pressure the band of Z Is in Natsumar Tuala Degna by further increasing in pressure The band of Z increases after reaching a minimum And at high pressure the band of Z is higher than 1 Indicates that Indicates that At high pressure compressibility of these gases Gases decrease Gases decrease Gases decrease Gases At high pressure the band of Z increases Gases At high pressure the band of Z increases 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 Gracias. 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 Gracias.